la frase que a continuación vamos a ver se usa cuando alguien nos ofrece algo más de alguna cosa que vayamos a comprar o algún servicio por ejemplo si estamos en un restaurante de comida rápida siempre nos van a preguntar quiere que le agreguemos unas papas a su orden unas papas grandes por ejemplo y entonces nosotros preguntamos ¿costará más? si la persona nos dice que sí va a costar más regularmente le decimos que no que deje el pedido tal como lo hicimos o también si nos dice por ejemplo no tiene un costo extra entonces nosotros le decimos que sí o también se puede utilizar no solamente en compras de restaurantes sino cosas físicas, prendas o cualquier cosa que compremos ya sea físico o servicio ¿ok? y siempre nos ofrecen, siempre nos ofrecen las personas que están vendiendo nos ofrecen agregar algo o no sé, aumentar un servicio, X cosa entonces usamos esta frase y la frase es ¿costará más? y en inglés la diríamos ¿will it cost more? ¿will it cost more? ahora veamos la pronunciación figurada ¿will it cost more? ¿will it cost more? will it will it cost will it cost more? will it cost more? once more will will it ¿will it cost? ¿will it cost more? ¿will it cost more? entonces ¿cómo se dice costará más? yes will it cost more? y esto quiere decir me gusta más ¿will it cost more? bye bye be safe be safe bye bye